¿Qué tal, mis amigos, colegas? Antes de empezar la gestión escolar 2015, es necesario algunas recomendaciones. Para que exista un verdadero compromiso, es necesario que exista la participación de los cuatro estamentos. Los cuatro estamentos son la dirección, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. En cada estamento existe una organización. Sin embargo, haciendo una investigación, la gestión basada, nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los centros educativos no existe el centro de estudiantes. Es necesario que la Comisión Técnico-Pedagógica, los profesores de Ciencias Sociales, a la cabeza de la dirección, puedan organizar una planificación de elección de centros de estudiantes. Si no, ¿cómo podríamos tener la participación de los estudiantes en las diferentes reuniones de planificación cursicular? Entonces, es necesaria la participación de los cuatro estamentos en las diferentes actividades escolares de la gestión educativa. Por otra parte, es necesario que ustedes puedan plantearse objetivos realizables y alcanzables durante la gestión académica. Tanto en el plan anual, mestral y de clase, los objetivos tienen que ser realizables. Los objetivos tienen que estar relacionados a las temáticas orientadoras, a los ejes articuladores y al planteamiento de los objetivos del PSP, el proyecto socioproductivo. No hagamos entonces planificaciones sueltas, aisladas. Todo tiene que estar articulado. Por eso se llama una planificación holística entre la unión del todo y sus partes. Para que no se tenga problemas con la presentación objetiva de las pruebas de los estudiantes, es necesario que se armen una carpeta para cada estudiante, en especial para los estudiantes con problemas de aprendizaje. Todo lo que se vaya a armar en las carpetas son las pruebas que quieren ver los padres de familia para ver y cerciorarse realmente si su hijo ha aprovechado la gestión académica. Ustedes muy bien saben que en el nivel inicial como en el nivel primario no existe la reprobación. Pero sí se da la reprobación en el nivel secundario. Por lo tanto, los profesores de secundaria son los que más deben tener cuidado en armar la carpeta, las pruebas. Desde las pruebas objetivas hasta las reuniones con los padres de familia firmados en un libro de acta son los papeles, los documentos que tienen que estar en las carpetas. Ahora bien, las adaptaciones como los reforzamientos son también planificaciones, por lo tanto requieren un esquema de planificación en el que se encuentran objetivos, actividades y logros a alcanzar. Cualquier dificultad que el estudiante tenga o problema que se presente es necesario elevar un informe a la comisión técnico-pedagógica y a la dirección y tener la firma de ambas autoridades para que ustedes puedan tener como respaldo de su comunicación ante esas autoridades. Para concluir, es necesario que el docente cambie de conducta y adquiera un cierto compromiso ante la educación. Solamente así vamos a tener una transformación educativa en el ámbito de la educación boliviana. Si quieren que hable sobre algún tema en especial, no olviden escribir acá abajo en los comentarios. Mi nombre es Darío Luna y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.